Durante cerca de dos horas, la administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, pudo conocer de primera mano un proyecto localizado en las afueras de Quito, mediante el cual uno de los socios, una importante cadena de supermercados ecuatoriana, establece vínculos con pequeños agricultores para mejorar sus condiciones de vida. Al tener este acompañamiento, esta guía, esta asesoría en aspectos técnicos, y lógicamente pagándole ya un valor justo a estos productores, lógicamente sabemos que definitivamente van a salir fortalecidos. La iniciativa identificó a 700 productores de distintas zonas del país, a los que a través de una inversión de USAID de 3 millones de dólares, se les brindará acceso a un mercado seguro, garantizando precios y evitando los intermediarios. Para poder producir más y mejor. Esta visita también permitió a Samantha Power reunirse con representantes de la sociedad civil, que trabajan en proyectos vinculados con el fortalecimiento de la democracia. Además, mantener abierta la oferta de Estados Unidos de colaborar en problemáticas urgentes, como el combate al crimen organizado. El esfuerzo de apoyar a las autoridades y a la gente ecuatoriana a reducir la violencia y combatir el crimen es una prioridad para el gobierno de los Estados Unidos. Y es por eso que Power también anunció la implementación de un programa de 17 millones de dólares con gobiernos locales, incluido el de Quito, destinado a fortalecer la organización comunitaria. La agenda de la funcionaria también incluyó encuentros con los presidentes saliente y entrante, Guillermo Lazo y Daniel Novoa, respectivamente. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. ¡Gracias!